de esta forma es como se dio el operativo para rodear al jefe de seguridad de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Se trata de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini. Se le identifica como el jefe de seguridad de Los Chapitos, bajo las órdenes directas de Iván Archivaldo Guzmán. El Nini fue detenido por las autoridades federales en un operativo realizado al norte de Culiacán. Las acciones fueron hechas por tierra y por aire en el fraccionamiento Colinas de la Ribera, en donde participaron elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, apoyados por helicópteros de la Fuerza Aérea, brindando seguridad desde el aire. Néstor Isidro Pérez Salas habría querido escapar en ropa interior, en calzones, por el interior de una azotea de un domicilio, pero después de realizar movimientos desorientados, uno de los agentes de seguridad realizó un par de disparos al aire en forma de advertencia. Luego de la detención, se lo llevaron a bordo de una unidad blindada y resguardada por un convoy. De inmediato fue puesto en un vuelo con destino a la Ciudad de México, en donde quedó en disposición de la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República. De inmediato el Ministerio Público Federal hizo la toma de declaración de Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, al que decían o dicen que era jefe de seguridad y operador de los chapitos del cártel del Pacífico. Fuentes revelaron que una vez que fue ingresado a las oficinas de la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada, fue revisado su estado de salud, quien además de todo, dieron la anuencia de que estaba en perfecto estado para iniciar el interrogatorio. De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, la captura del supuesto jefe de sicarios ocurrió en Culiacán, Sinaloa, a las 13 horas con 27 minutos. El Nini puede ser trasladado al penal de máxima seguridad del altiplano. Y mire, el 4 de noviembre se realizó una serie de cateos en diferentes inmuebles de Sinaloa que presuntamente eran de este tipo, de Néstor Isidro Pérez Salas. En el primero se aseguró un tigre de bengala adulto y macho. En tanto, en el segundo había dos felinos que estaban dentro de una jaula, una hembra y un macho. Los tres, según estos informes, estaban en buenas condiciones de salud. La Profepa indicó que estos ejemplares fueron trasladados a instalaciones que manejan vida silvestre fuera de su hábitat natural. ¿Quién también estaba detrás del Nini? La DEA, el gobierno de los Estados Unidos. La ficha por los delitos de conspiración para la importación de fentanilo, conspiración para tráfico de fentanilo, posesión de armamento y dispositivos destructivos, conspiración para poseer armas y dispositivos destructivos, además de conspiración para lavado de dinero. Ofecían por él 3 millones de dólares, más de 51 millones de pesos. Lo describían como un tipo de 1.70 de estatura, 70 kilogramos, cabello negro, ojos cafés. Además, coloca el 1992 como el año de su nacimiento. Con su... ya sabe que les fascinan las marcas, ¿no? A estos jóvenes delincuentes. Les encantan las siglas.